¿Qué significa la ceniza? Tenemos la oportunidad de decirles a ustedes lo que significa la ceniza. Un momento muy especial para recordarnos que no somos Dios. Somos personas que nos equivocamos, que tenemos dificultades, que tenemos que perdonar y que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos porque nos hemos cometido errores. Entonces, también tenemos un fin que tenemos que, para esa soberbia, nos ponen la ceniza para entrar en un tiempo muy especial, para decirnos exactamente, decirnos que polvo eres y polvo te convertiréis. O sea que tenemos un fin. Hoy es un día de reflexionar y le invitamos a esta iglesia, aquí, esta capilla de Radio Natividad, una experiencia hermosísima que el Señor nos permite vivir. Están invitados, mis amigos, mis hermanos. Están invitados, mis hermanos.